Voy a verte pasar con mi antebrazo Te juro, nada sentí por ti Totalmente me fuiste indiferente Y compresí que al fin ya me olvidé de ti Totalmente me fuiste indiferente Y compresí que al fin ya me olvidé de ti Puedes mirarte de frente cuando quieras Que ni un reproche en mí encontrarás Pasea con él cuando te dé la gana Por donde quieras nada me importaría Lo nuestro terminó definitivamente Si antes te amé me eres indiferente Haz lo que quieras, donde quieras, con quien quieras Porque de ti yo ya me olvidé Haz lo que quieras, donde quieras, con quien quieras Que tu recuerdo a la basura no lo diré Vente donde quieras, infiel mujer Puedes mirarte de frente cuando quieras Que ni un reproche en mí encontrarás Pasea con él cuando te dé la gana Por donde quieras, con quien quieras, con quien quieras Que tu recuerdo a la basura no lo diré Que tu recuerdo a la basura no lo diré Que tu recuerdo a la basura no lo diré Que tu recuerdo a la basura no lo diré Gracias por ver el video